Hoy tenemos la comida en nuestras mesas gracias al esfuerzo de productores y trabajadores del campo y de la pesca. Gracias a los frigoríficos, a las panaderías y a los comerciantes que siguen atendiendo en tu barrio, como todos los días. Gracias a todos ellos por el esfuerzo de evitar el riesgo de desabastecimiento. Gracias por estar en lo importante y por cuidarnos. Argentina Unida, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.